En mig de la pista, em cluca l'hullet No em lleva a la vista, em tira un beset La riseta tonta, el piquete que tomba Baby eres la bomba La nena que em vacila, cabez de camamila La flor que me encandila, la primera de la fila Ofilera, chupita de tequila La que em posa la pila, la que em fa volar Tan bonica com si fora la lluna Tan bonica que con tu no hi ha una Pura fantasía, una locura Eches corbes son la meua tortura Eres melo del ger, piquete que tomba Jo sempre turet, arròs bomba Tendi jaona, tan vacirona Que m'emociona i em passa calent Tu el ron, jo la cola, jo el plàtan i tu la poma Tu eres el puni, jo so la goma Vui treure del gas, pero no hi ha forma Chiqueta, perdona, el teu aroma em ten coma Chiqueta, perdona, perreo tota la estona Perleta, bombona, quan estàs en la zona El cora no traiciona Baby, ya no sos persona Tan bonica com si fora la lluna Tan bonica que con tu no hi ha una Pura fantasía, una locura Eches corbes son la meua tortura Eches corbes son la meua tortura La nena que em vacila Cabez de camamera La flor que me encandila La primera de la fila Ey, ey, afetlina Chupito de tequila La que em passa la pina La que em fa volar Tan bonica com si fora la lluna